La invitación de honor 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 ¿Y la señorita Milena? No está, mi hijita Salió Ay, Erick, que no llega Gracias ¿No tienes dónde llamarlo por teléfono, Lourdes? Sí, a la casa de su papá ¿Puedo ocupar el teléfono? Sí, claro, por supuesto Permiso Está bien agarrado, Ericka Oye, Fernanda No sé dónde Yo sé dónde debe estar No, estoy aquí Está en mi pieza Ay, está ocupada Yo abro Hola Hola Pensé que ya no ibas a venir Bueno, pero si tú me invitaste Sí, pero como te demoraste tanto Es tan tarde Yo creí que ya no vendría Ah, ¿por qué piensas eso? Porque siempre pienso que me van a dejar botada El que va a quedar solo ahora soy yo Sí, pero es por poco tiempo Volveré la próxima semana Bueno, ¿y? Y me va a gustar mucho ir a comer con tus papás Simpática tu hermana Apasionadamente sintiéndote en mí Mujer Maravillosamente sufriendo por ti Mujer Es tan dulce el dolor Que me está causando Adiós Hasta la próxima semana ¿Vas a echar de menos aunque sea un poquito? No Te voy a echar de menos mucho Estoy muy sola Te prometo que a mi regreso Voy a estar más tiempo contigo ¿Dónde está Pablo? Vamos a llegar tarde al bus Aquí está Seda y Kiki Vamos Estoy tan atrasada Y todavía me faltan tantos libros No te preocupes, me voy a ir luego No, no te vayas Si me queda toda la noche para empacar Sí, por favor Así me voy al avión Dormiendo Yo no creo que Esteban quiera que tú duermas No hay muchas cosas que hacer en un avión Salvo ver una película juntos, por ejemplo ¿Y Fernanda? Está bien Muy bien Yo creo que el amor de Marcello la salvó Y el amor tuyo también, Milena Pero es que Marcello le hizo entender que Esteban había sido una ilusión Y tú Tú también nos ayudaste mucho ¿Yo en qué? Mira Desde que Esteban te conoció en la Serena Las cosas empezaron a tomar otro cauce Empezaron a Definirse Pero es el hombre que tú querías Claro Tú lo dijiste Es el hombre que yo quise Pero yo no quiero que sientas Ninguna pena por esto Eso es imposible, Milena No volvamos a hablar de eso ahora, ¿ya? ¿Por qué? Porque no Porque me pongo triste Tú a mí no me engañas Yo no quiero que volvamos a hablar ahora de eso Es muy tarde Yo quiero que sepas Que en mí para siempre vas a tener una amiga Y yo quiero que sepas que acá en Santiago Siempre vas a tener una amiga que te va a recordar mucho Que tú volvieras otra vez a sonreír Y me entregaras nuevamente tu sentir Es cuando se ama tan difícil entender Que el tiempo pasa y hasta hoy no sé por qué Ayer partirí aún sin querer lejos de ti Quizás mañana estemos juntos otra vez Mañana tal vez Te amaré otra vez Mañana tal vez Me puedas comprender Mañana tal vez Te amaré otra vez Mañana tal vez Me puedas... Bueno, no me vas a decir nada ¿Qué te pasó anoche? Dejaste cerrada con llave la puerta del dormitorio Y tuve que dormir en las piezas alojados ¿Qué es eso, Mañana, por Dios? Siéntate, por favor, Sergio ¿Me podías explicar primero Qué te pasó anoche? Mira, si es por lo de Eric Peña Fiel Por favor, olvídalo Siéntate ¿Por qué no me dijiste toda la verdad? ¿Qué verdad? Que engañaste asquerosamente a Kiki Blanche Que te casaste con ella en Paraguay Y tú sabes demasiado bien Que ese matrimonio no es válido en Chile Que después la dejaste botada Por eso esa mujer te odia Por eso no te permitió el acceso a tu hija Yo no sé cómo te perdonó ¿Quién te lo dijo? Nuestra hija Patricia Patricia siempre murió Ella me dijo la verdad Ella Lénard No volvamos atrás Hasta Kiki me perdonó Las cosas van a cambiar, Sergio ¿En qué sentido? Si Kiki te perdonó Yo no sé si voy a hacer lo mismo Desde que nos casamos Que me tienes en un engaño Hace 23 años Que me estás ocultando algo Que era yo La primera que tenía que haberlo sabido ¿Qué vas a hacer? Quiero que saques todas tus cosas de mi pieza Que te instales donde quieras Yo no quiero estar más contigo Y verte lo menos posible En esta casa Hay muchos dormitorios Hola ¿Está Milena? No, no es Gracias Voy a consultar ¿Rafaela? Rafaela, ven un poquitito ¿Ya? Un segundito Ven Hola Hola ¿Sabes qué? Quería hablar contigo Dime Mira, Rafaela Yo estaba pensando y... No sé Creo que podríamos llegar a ser amigas ¿Tú crees que eso es posible? Mira, Marcielo te quiere mucho a ti Y yo quiero ser amiga de sus amigos ¿Fena, no te estás riendo de mí? No, Rafaela, no Y no quiero pensar que tú todavía estás enamorada de Marcielo No Por supuesto que no Pero hay heridas muy profundas Y... Sinceramente Yo sufrí mucho por tu culpa Y por culpa de Lourdes ¿Por qué será que todo el mundo te hace sufrir a ti? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Tú crees que es por mi culpa? Sinceramente, Rafaela, yo creo que sí Yo pienso que... Que tú tienes que tener más seguridad en ti misma Y ser menos influenciable No todo el mundo puede ser como tú No Yo no te estoy pidiendo que seas como yo Claro, tú me puedes ver fuerte No sé Pero yo lo estoy pasando pésimo ¿Por tu mamá? Por mis dos mamás Bueno, pero estábamos hablando de ti Yo ya no sufro ¿Sabes, Rafaela? Pablo está súper entusiasmado contigo En serio, tú no te imaginas cómo está Y él... Él es fantástico Y yo pienso que si él se fijó en ti Es porque tú vales mucho En serio Yo pienso que tú eres la niña para él Que tú eres la mejor para él Rafaela Nadie te lo va a quitar Nadie Yo estoy segura que Pablo va a ser tu pareja Nos despedimos temprano No quiero estar en la casa cuando se vaya ¿Y Loretito? Está muy triste Pero sucedió algo ¿Qué cosa? Pensó en ti ¿Cómo no te entiendas? Cuando se dio cuenta que su papá se iba a ir tan lejos Pensó en ti Y en que le habría gustado que tú hubieses sido la mujer de su padre Como en el cuento del pájaro azul Todo el mundo lo buscaba y al final Estaba al fondo del patio Lamentablemente Lamentablemente El cuento no resultó para Loreto ¿Cómo contarte que es difícil vivir sin la melodía de tu voz? ¿Cómo pedirte que devuelvas el sol? ¿Cómo pedirte que devuelvas el sol? Para que brille en esta habitación Y aunque lejos estás Y aunque volver no pienses más Yo llevo en mí Las cosas de nuestro amor No podré olvidarte ¿Cómo vas? ¿Cómo venías acá? ¿Tengo algún motivo para tener otra? ¿No estás triste porque te dije que no? Es imposible ¿Te parece, Foco? ¿Te parece? Marcello, pero mira Eso no significa que yo no te quiera Mira, Fernanda, no me engrupas ¿Querés? No, pues Marcello Chelo, mira No puedes andar con esa cara No Tú Tú eres un hombre que siempre encuentra solución para todo Y Por eso me gusta No puedes estar así Y no quiero verte así Y menos ahora Ahora que te necesito más que nunca Tienes razón, Fernanda Tienes razón, señor Perdóname, ¿querés? Soy un zanahoria, un papa frita ¿Vos decís que Que yo siempre tengo solución para todo? Eso creo Permitime un intento Un intento de solución para tu angustia Mira, yo Yo ya no puedo más con mi tristeza Yo Yo nunca antes había sido así Nunca en mi vida fui una persona triste, pero Fernanda Tenés que desahogarte, ¿querés? Tenés que llorar Todas las lágrimas hasta que no te quede ni una adentro, ¿entendés? Pero para eso Bueno ¿Para eso qué? Para eso tenés que estar de frente Frente a frente A tu madre, ¿entendés? Milena Cásate conmigo Es la única forma de mostrarte todo lo que yo siento por ti Mentira ¿No tienes miedo? ¿O tienes miedo de lo que comienzas a sentir por mí? Yo he estado tanto tiempo sola ¿Papá? Estoy sola Estoy sola Yo pienso que lo que necesita Marietto es el cariño de mi mamá Oye, Milena El hecho que sirve El hecho que sirve ¿Es suficiente para Marietto? No, ¿verdad? ¿Estás pensando en serio en casarte con Milena? ¿Cuál será la mujer perfecta? Estoy enamorada A mí no me vas a usar para el ir a Milena ¿No? Te diré algo más Milena Milena Te amo Creo que lo escuches bien Te amo ¿Estás segura? ¿Cuándo lo descubriste? Poco a poco En los últimos días ¿La haces creer a Milena que estás enamorada de ella, cierto? A ti puede gustarte esa Sandra Traseres tanto como Milena O yo En definitiva que no te gusta en nadie ¿Sabes qué? De repente pienso que mi vida ha sido muy basada Pero tienes al oriente Si tú eres sincero El tiempo se encargará de poner las cosas en su lugar La verdad Es que yo no sé qué hacer de mí Vale, vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video No puedo, Consuelo. No me puedo ir contigo. Yo lo sabía. ¿Cómo lo sabías? Sabía que no te podías ir. Lo sabías. Todo tan absurdo. No tiene sentido. Yo no podría quedarme en España. Tú no vas a volver para acá. Sería casi como una aventura. Sí, lo sé. Ni tú ni yo estamos para aventuras. Lo sé. Me vas a odiar por esto. No te voy a odiar. Yo te entiendo. No te voy a odiar. No, ¿cómo me vas a entender? Esteban, escúchame. Yo sé que Milena es la mujer de tu vida. Yo lo sé. Y yo fui para ti una ilusión. Un poco como lo fue. Como lo fuese tú en la vida de Fernanda. Escúchame. No, no. Tú ha sido tan real como lo es Milena. Pero llegué a mi tarde. Te volveré a ver. Tienes un pasaje. No lo tienes que utilizar. Vendrás a España, pero vendrás con Milena. Todo tan absurdo. Terminaremos todos quedándonos solos. Tú no. Tú no. ¿No crees? Milena te quiere. Escúchame. Te ama. Yo lo sé. Nunca dejo de amarte. Nunca. ¿Te acuerdas cuando te conté de ese libro que estaba en la biblioteca de mi padre? Sí. La vida empieza a los 40 años. Y yo no lo creía. Pero es así, Consuelo. Me siento con fuerza de hacer cosas nuevas. De cambiar mi vida. Y todo gracias a ti. Déjame que me vayan. Nunca te voy a olvidar. Y yo a ti. Y yo a ti. Adiós, Estela. Adiós, Estela. Adiós, Estela. Por tanto soñar, hasta la locura, hasta el desmayar, tanto desear una noche más, yo sé que regresarás. Ya nunca se terminan, nunca más los besos. Se detendrán las horas en tus brazos, como en los sueños, y me amarás toda la noche, como si fuese la primera vez. Como si nunca acabase, como luces de artificio estallarán todos los huevos, todos los huevos, todos los huevos, huevos, huevos. Vengo a pedirte perdón. Por Sergio. ¿A pedirme perdón? Súbelo del engaño. Supe lo que Sergio te hizo en Paraguay. Magdalena, de verdad no lo sabías. Casi. Casi me da vergüenza estar aquí diciéndotelo. ¿Pero por qué habrías de sentir vergüenza tú? Eres una mujer muy íntegra. Para borrar las ofensas del pasado. Mi hija Milena se lo merece. Era necesario borrar cualquier cosa del pasado. ¿Él te lo dijo? No. Lamentablemente no. Lo ocultaba. Lo seguí ocultando. Magdalena, olvídalo. Olvídalo como yo lo he olvidado. No cargues tú ahora con eso. Es muy difícil, Kiki. Es como si me lo hubiera hecho a mí misma, ¿entiendes? Y un engaño de ese tipo va creciendo con los años. Es verdad. Siéntate. Yo cargué con ese odio y ese rencor por muchos años. Por más de 30 años. Y creció y creció. Hasta que yo casi ya lo había borrado a él de mi memoria. Y volvimos a reencontrarnos. Entonces el odio reapareció. Igual o peor que antes. Hasta que un día me dije a mí misma basta. Tengo una familia que tiene que seguir creciendo en el amor. Tengo una hija que se tiene que reconciliar con su hermana. Y tengo otra hija que muy pronto me va a dar otro nieto. En fin. Kiki. Sabes que te envidio profundamente. Una envidia sana, si tú quieres. No digas envidia, Magdalena. Es que tú eres una mujer muy fuerte. Me hubiera gustado tanto haber tenido una familia linda como la tuya. Pero un día Patricia te dará nietos. No creo. Patricia y yo estamos pagando el pecado de Sergio. Ay, Magdalena, por favor no digas eso. Sí. Estamos cargando con el pasado. Pero mucho más cierto es que tenemos un futuro. Y si hemos de elegir nuestra vida, tenemos que hacerlo en el presente. No pienses más en culpas, en pagar precios, en cargar con el pasado, ¿no? Más bien piensa en la voluntad de cambiar, tuya y de Sergio. ¿Papá? Hola, Loreto. ¿Qué estás haciendo aquí? Volví. Me duele tanto saber que me quedo aquí. Volví. Hasta luego. Descubrí una cosa, hija. ¿Qué cosa? Que la mujer, la mujercita que yo más quiero en mi vida, está aquí. ¿Y Gonzalo? ¿Qué pasa y hasta hoy no sé por qué? Ayer partí... ¿Cómo Los Ángeles? ¿Va volando? ¿Los Ángeles no pueden casarse? No. ¿Y Milena? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mañana tal vez Te amaré otra vez Mañana tal vez Bueno, ¿y? ¿Contentos? Por supuesto, Delairita. Todo se ve más o menos claro. ¿Cómo que más o menos? Está clarísimo. Cada día viene más gente a almorzar del banco. Pero mucha. Incluso están viniendo a almorzar los ejecutivos. ¿Ya tocó yo? ¿Ah? Te digo que vienen a almorzar hasta los ejecutivos. Ah, sí, claro. Hoy día vino don Benjamín Zuluaga y don Ernesto Rizopatrón. Señor Rizopatrón, me felicito por el almuerzo. Pero qué increíble. Oye, la costumbre es suya. Siempre tratando de minimizar mi chavazco usted. Pero no, Delairita se equivoca. Lo que quiero decir es que es muy positivo que la gente de paladar refinado se aficione a la comida criolla. Aquí no solo se cocina ni se ofrece comida criolla. Perdóneme, aquí se cocina de todo. Sí, y cosas exquisitas como el postre ese que se está sirviendo la señorita. Ah, bueno, me doy el lujo de vez en cuando de cocinar para paladar exigentes. Ay, usted es un portento, Delairita. Ya, ya, de qué se es sinismo, ajá. Pero, ¿por qué sinismo? Si es admirable como usted lleva el negocio. Si seguimos así, podríamos poner un restaurante. No se le ocurre poner un restaurante para hacer la competencia a su yendo. Y, ¿por qué no? La competencia sana es siempre saludable. Así lo dicen los deportes, ¿no es cierto? Así. Sería mala idea, ¿eh? Podríamos pensarlo, conversarlo más adelante. Claro. Este será un buen año. Sí. Floreciente y próspero. Milo vaticinó mi horóscopo. ¿Y tú qué opinas, Goya? ¿Cómo? Ah, sí, el horóscopo. No, niño, ¿qué horóscopo? Te estoy preguntando que qué te parece la idea de abrir un restaurante. Ay, no, mira, perdóname, pero hoy día tú no estás para hablar de negocio. Me he preocupado del poche de Gabrielito. ¿Se llama Gabriela? Pero, ¿qué origina? Jamás se me habría ocurrido bautizar un postre con ese nombre. Ay, que es lata usted, un bando. Es ella, ella. Se llama Gabriela Munizaga. ¿Eh? Mire. Y se debe alimentar bastante bien para mantenerse en esa forma, ¿no es cierto? ¿Y por qué almuerzo tan tarde? Llegó al banco hace unos tres días, ¿ah? Y trabaja cosas con esas máquinas, las computadoras. Así que tiene un horario extraordinario. Ay, ay, ay. Todo en ella es extraordinario. Buenas tardes, Gabrielito. Discúlpame, pero tengo que consultar unos datos bien importantes, ¿eh? Sí. ¿La... ¿Cómo se llama? La computadora. La computadora. Sí. Son infalibles. ¿Y qué le pasó? ¿Qué? ¿A él? Sí. No sé, parece que el horóscopo del Goyo le vaticina un futuro esplendor. No, yo no puedo trabajar más. No, no puedo. Milena. No puedo trabajar, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo hacer nada, mamá. Ay, yo necesito hablar con Fernanda. No sé qué voy a hacer si Fernanda no quiere hablar conmigo, pero lo siento, mamá. Me voy a la casa. Milena. Sí. Milena, espérame, yo te acompaño. No, mamá, quédese aquí. Esto va a ser inútil. ¿Así es que estuviste con Kiki? No sabes la vergüenza con que la afronté. Tú no tienes que sentir vergüenza, soy yo. Sí. Vergüenza de mar a un hombre tan vil. Magdalena. Yo era un hombre muy joven. Cometí un grave error, es cierto, un grave error. Pero tú no puedes seguir culpándome. Yo necesito tu perdón. Ahora que íbamos a empezar una vida nueva. La vida que yo tanto ansié. Sin mentiras. Sin más errores. Segura. No, todavía es tiempo. Tú y yo hemos cambiado. Ya no lo sé. No estarás. No estarás pensando. No, Magdalena. No. Yo necesito vivir contigo. Yo no sabría enfrentarme a nada sin ti. No podría, Magdalena. No podría enfrentarme a nada, Magdalena. Por favor, Magdalena, por favor. Yo no sé lo que va a pasar más adelante. Porque te amo demasiado. Porque te amo demasiado. Porque ya va a pasar más adelante. Porque ya va a pasar más adelante. ¿Te conoces, amor? Hola, mi amor. Mira, aquí el pie. La cojo tu prenda. ¿Ya la di a un tiro? Sí. Ya. Lindo, Esteban, a ti. Bueno, ya. Veinticinense a un minuto. ¡Amenuña! Esteban. ¿Pero qué haces aquí? Yo te hacía volando. ¿Me quedé? ¿Qué? ¿Y Consuelo? La verdad es que Consuelo me instó a quedarme siempre. Ella estaba enamorada de ti. Mujeres como Consuelo quedan pocos en el mundo, Kiki. ¿Sabes qué? Me dijo que ella había llegado tarde. Bueno, yo le comenté que íbamos a terminar todos quedándonos solos y... Pasa por acá. Me dijo que... Que yo no. Porque... Milena aún me amaba. Así es que tuvo que decírtelo otra mujer para que tú lo entendieras. Usted piensa lo mismo, Kiki. Esteban. Milena nunca ha dejado de amarte. Bueno, tengo que hablar con ella. No está aquí ahora. ¿Y dónde está? Está en la casa. Esteban. Esteban. Por favor, por acá. Mirá. Este no es el momento adecuado para hablar con ella. Tienes que entenderlo. Tienes que esperar un... Kiki, ¿cuándo va a ser ese momento? Aquí llegué. Ay, porque con Kiki de chocolate me siento lo que más me gustó cuando era chico. Claro, pues mi amor, por eso mismo que se lo hice por Gonzalito. Gracias, mamá. Claro que yo estoy segura que la conicita te va a hacer cosas mucho más ricas cuando estén en su casa. Claro, si usted me da la receta, ningún problema. Por supuesto, mi amor, te las doy todas, pues. Mirá, mi amor, siempre es necesario que un hombre consente los recuerdos felices de su niñez. Pero que no viva amarrado a ellos, ¿eh? ¿Y por qué no, Celeste? ¿Dónde está lo malo que un hombre siempre guarde como un refugio del periodo más feliz de su vida? Me impide crecer. Claro, yo estoy de acuerdo con la Celeste. Como que no se avanza, ¿no es cierto? Ah, literatura, mi amor. Eso es pura literatura de los libros de psicología. Yo creo en esos libros. Y me van a ayudar a ser madre. Ay, pobre Danielito. La que le espera a mi pacatito. Oiga, no digas eso, mamá. Yo estoy seguro que Celeste va a ser una excelente mamá, ¿cierto? Sí, con tal que no se nos ponga muy modernas nomás. No creas. Las madres modernas a veces son las más eficientes y las mejores. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Pero también son muy frías, mi amor. No conisita, mira, escucha. Yo quiero que cuando nazca mi netecito, tú me hagas el gran favor de escuchar algunos consejos mías, ¿sí? Sí, bueno. Mamá, los va a escuchar, pero luego va a decidir si los sigue o no. Oye, Gonzalo, ¿pero qué pretendes? Estaba yo ponerte pesado conmigo. No, mamá, no, no es eso. Lo que pasa es que yo creo que uno debe educar a sus hijos de acuerdo a su propia experiencia, a su criterio. Bueno, ¿y qué experiencia tiene la Celeste? Dime, por ejemplo. Bueno, ¿y qué experiencia tenías tú o Connie o cualquier mujer frente a su primer hijo? Ninguna. Bueno, pero sí, lo único que hablo es que uno tiene que escuchar consejos, no estoy diciendo nada más. O también leer las cosas que se han escrito, informarse por otro lado, ¿no es cierto? Sí, yo estoy de acuerdo, puede ser tan válido una cosa como la otra, pero en realidad es otra cosa la que cuenta. Ay, ¿qué cosa, Gonzalo? El amor, mamá, el amor verdadero, ese que no se estudia ni nada, ni se experimenta, se siente. Y yo pienso que Danielito va a recibir todo el amor del mundo. No importa donde Celeste aprenda a hacer las mamaderas, Incluso no importa si Connie y yo, por ejemplo, no respetamos las reglas elementales de cómo educar a los niños. Pero yo estoy seguro que nuestro hijo va a tener todo el amor del mundo. No, 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 no. No, 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 no. Tenés que llorar, Fernanda, ¿entendés? Tenés que desahogarte y tenés que llorar hasta que no te quede ni una lágrima adentro, ¿entendés? Tenés que llorar, Fernanda. Llorá, desahogate. Tenés que hacerlo, Fernanda. ¡No! ¡Fernanda! 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 ¡Fernanda, por favor, no te escondas! ¡Fernanda! ¡Fernanda, ¿dónde estás? ¡Fernanda, necesito hablar contigo! ¡Fernanda! 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 Gracias. Gracias. Bueno, Milena, hablemos. Está bien. ¿Por dónde empezamos? Por el comienzo. ¿Quién es mi papá? Se llamaba Ignacio. ¿Se llamaba? ¿Acaso está muerto? No lo sé, no tengo idea. Esto sucedió cuando... ...cuando fui al sur. Éramos muy jóvenes. Yo ni siquiera pololeaba con él. Fue un acto... ...reflexivo. Yo tenía entre 15 y 16 años. Eras menor que yo ahora. ¿Te das cuenta? Muchas veces... ...cuando yo pensaba en mi mamá... ...en cómo sería mi mamá... ...pensaba si sería tan loca como yo. Ya ves... ...hubo un poco de locura en mi vida. ¿Y mi papá? ¿Nunca más lo volviste a ver? No sé, no tengo idea. No sé si se casó, si tiene hijos, no lo sé. Entonces intervino Kiki. Cuando yo quedé embarazada estaba en el colegio. Era un pequeño escándalo... ...que hubiera una alumna embarazada. Así que... ...después que tú naciste... ...me cambié de colegio. Entonces fue cuando determinamos que Kiki sería tu mamá. Digo... ...determinamos. Es una forma de decir... ...porque en realidad en ese tiempo yo no tenía claridad de las cosas. Y... ...ella lo resolvió todo. Oye, no le eches la culpa de todo a mi mamá. Yo no le estoy echando la culpa de nada. Tú eras la única culpable. ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy! ¿Y qué? Seguramente solo pensaste en ti. De haber sido... ...una chiquilla irresponsable. Hija única. Que solamente pensó en su comodidad después de que había dejado la escoba. No... No fue tan así como tú lo dices, Fernanda. ¿Y cómo fue entonces, ah? Fernanda... Tú no sabes lo que es para un adolescente quedar embarazada. Si para una mujer experimentada y madura... ...le cambia todos los esquemas. Imagínate lo que fue para mí, que tenía 16 años. Para mí... ...fue como... ...como un desgarro. Fue como... Había traído una hija al mundo. Y yo no podía reconocerlo ante los ojos de los demás. ¿Te das cuenta? A los 16 años, mi amor... ...es muy difícil entender... ...los convencionalismos y los prejuicios... ...y los rechazos que habríamos tenido tú y yo. Quique no hizo otra cosa sino defendernos a nosotras dos... ...de todo lo que nos pudo haber pasado. Bueno, y tú no te rebelaste siquiera, no... ¡Claro que me rebelé! ¡Por supuesto que sí! Yo incluso... ...y esto no se lo ha dicho nunca a nadie... ¡Odié a mi madre! ¿Sí? La odié. Tantas veces tuve una fantasía maravillosa... ...en que yo te tomaba de mis brazos... ...y arrancaba de esta casa en la cual a mí no me dejaban ser mamá. Podrías haberte arrancado. ¿Y qué habrías sacado? ¿Qué te habrías sacado? ¿Qué habrías sacado? ¿Habría sido siempre mi mamá? Claro. ¿Y tú crees que yo habría sido tan fantástica madre como lo fue Quique? No sé, eso da lo mismo, pero habría sido mi mamá. ¡No! Es que no habría sido lo mismo. ¡Quique fue una estupenda mamá! Oye, no tienes que decirme a mí lo fantástica que es Quique. Si hay algo que me aterra de todo esto es... ...es sentir que la estoy perdiendo a ella. Es que tú no la estás perdiendo. Tú siempre supiste que Quique era tu madre adoptiva. Y tú querías saber de tu madre verdadera. ¿Tú querías saber de ella o no? No. Eso... Eso no era más que un juego, era una ilusión. Yo... Yo nunca había encontrado a mi mamá y... Quique iba a estar siempre en su lugar. Ahora todo se desmorona, todo. No. No, Fernanda. No, no se desmorona todo. Piensa que... ...que esto es como si hubiera habido una tormenta y lluvia. Se ensució todo. Se mojó todo. Pero va a salir el sol. Va a llegar la primavera y podremos colocar en orden todo lo que está desordenado. Oye, no me hables así como si yo fuera una tonta, ¿ya? Te estoy hablando así porque no se ha desmoronado todo. Entiéndeme, Fernanda, la felicidad no es tan fácil. Mira a tu alrededor, ¿tú crees que todo el mundo es feliz? Hay que trabajar por la felicidad. Dime si conoces a alguna sola persona en el mundo que es totalmente feliz. Dime. Yo siempre he sido infeliz. Sí, siempre me he sentido pasada a llevar. No, no. Tú nunca has sido pasada a llevar. Nunca. Eso lo hemos conversado en otras oportunidades. Yo siempre he estado al lado tuyo, Fernanda. Es más, has tenido a Kiki y me has tenido a mí. ¿Por qué no me lo dijiste cuando apareció Esteban? ¿Por qué no me lo dijiste en ese momento? Porque tú lo sabes. Tú misma me lo dijiste. Yo soy muy tonta en amores. No me di cuenta hasta que era muy tarde, cuando tú ya estabas enamorada de Esteban. Claro que eres tonta, Milena. Eres muy tonta. Nunca te diste cuenta que... que yo solo estaba compitiendo contigo. Ahora me doy cuenta que yo nunca estuve enamorada de él. Me atreía, claro, pero... pero no era amor. También puedo... puedo darme cuenta ahora de que... de que yo quería ser como tú. Eso... eso es lo más lindo que una madre puede escuchar de su hija, Fernanda. No quiero seguir llorando. Estoy cansada de llorar. Desde que me lo dijiste, lo único que he hecho es llorar. Yo tampoco quiero seguir llorando, Fernanda. Marcello... Marcello me dijo que me desahogara. Eso es lo que estamos haciendo. Desahogándonos. Pero está bien deprimirse. Pero la depresión tiene un límite. Ya no se ponga así, mi amor, ya. Por favor, no llores ya. Por favor, no. Mi madre encima te quedaste sin Esteban. Así parece. ¿Tú nunca dejaste de quererlo? No. Ahora hasta Loreto te quería para él. Fuiste tonta. Ya, no se ponga así, no llores. No. No, 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 mi niñita. Un tío me dijo que llorara. Entonces llora. Llora. Tranquila, tranquila. Tranquila, mi amor, mi niñita. Que parecemos las dos llorando como tontas. Una madre y su hija. Tranquila. Tranquila. Fernanda. Mi amor. ¿Qué lugar está? ¿Qué lugar está? Lo necesito saber... ¿Mamá? Para correr hacia ti, para tenerte otra vez. Para tenerte otra vez. ¡Gracias! Me dejaste tan preocupada La oí llegar ¿Estás sola? No Estoy con mi hija Milena, no llores más Ya que voy a empezar de nuevo Es que no lo puedo creer Es la alegría más grande que he tenido en mi vida ¿Voy a tener que decirte, abuelita? Perdóname, chiquitita Yo quería tanto eso ¿Aló, Esteban? Sí Esteban Yo te había dicho que hoy no era el momento adecuado para venir Pero gracias a Dios estaba equivocada Sí ¿Podrías venir ahora de inmediato para la casa? Porque mi corazón late Más fuerte, más fuerte cuando te veo Y el alma se me agiganta Cada vez que en ti yo pienso Porque mis tan solas noches Se me arrolla en el lamento Se me arrolla en el lamento Me doy cuenta que eres tú Aquella a quien tanto quiero Milena Si no sintiera tu mano Pensaría que estoy soñando Volví Tanto tiempo ha pasado ya Milena 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 No, esto debe ser un sueño Sí, un sueño ¡Gracias! ¡Gracias! Puedes quedarte laburo acá, ¿no? Sí, pero sin contrato. No, para, para. Perdóname, Fernanda, pero... El laburo es laburo, ¿ok? Sí, pero... Es diferente cuando no le ayuda al marido. ¿Qué estás diciendo, Fernanda? Lloré... Lloré hasta desahogarme. Pero, pero, mi amor... Todavía te quedan lágrimas. La última la guardé para llorarlas a tu lado. No podría olvidarte, no podría olvidarte jamás. No podría ignorar que fuiste todo y mucho más. No podría olvidarte, es imposible. Y te extraño, te pienso, te sueño cada día más. No, con bien. No... No, con bien. Ahora sí que esa niñita está enamorada de verdad ¿Sabes? Yo le debo mucho a Marcello Su amor por Fernanda La empujó hacia mí Y yo le debo mucho a Fernanda ¿Sí? Ella te impulsó hacia mí Fernanda y Consuelo Y mi hija Sí Me alegro mucho que tú estés aquí por Loreto Loreto Necesito un hogar aquí, en Santiago Mucho necesitamos amor Todo el mundo necesita un día de sol Todo el mundo quiere estar, quiere ver y tocar Todo el mundo quiere entrar y salir Todo el mundo necesita un poco de amor Todo el mundo necesita un día de sol Todo el mundo quiere hablar, conocerse mejor Todos quieren entregar Todo el mundo necesita un poco de amor Todo el mundo necesita un día de sol Todo el mundo quiere estar, quiere ver y tocar Todo el mundo quiere entrar y salir Todo el mundo necesita un día de sol Todo el mundo necesita un día Perfecto ¡Gracias! 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 Pídeme para hoy todo lo que tú quieras Si me lo pides tú de aquí a las estrellas La invitación de honor para que seas mi regal El último capítulo de Bellas y Audaces se exhibirá nuevamente el próximo lunes y dentro de algunos minutos TV Noticias con el acontecer nacional e internacional Yo sé qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña Un trotabundo soy como cualquier canción que por el aire vaga Solo será por hoy Solo será por hoy Y de eso no te engaño Porque después me voy Alma viajera soy amor gitano Y qué sé yo qué sé qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña Yo soy el picaflor que va de flor en flor vive y enamorada Y qué sé yo qué sé qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña Un trotabundo soy como cualquier canción Un trotabundo soy como cualquier canción que por el aire vaga Y qué sé yo qué sé qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña Un trotabundo soy como cualquier canción Un trotabundo soy como cualquier canción que por el aire vaga Solo será por hoy Y de eso no te engaño Porque después me voy Alma viajera soy amor gitano Y qué sé yo qué sé qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña Yo soy el picaflor que va de flor en flor vive y enamorada Y qué sé yo qué sé qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué haré si el corazón me engaña Un trotabundo soy como cualquier canción Y qué sé yo qué sé qué voy a hacer mañana Y qué sé yo qué sé qué voy a hacer mañana Gracias.